Música Y ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi fue religión Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otra igual Que me hizo comprender, todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, que vida tan oscura, sin tu amor no viviré Música Y ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Es la historia de un amor, como no hay otra igual Que me hizo comprender, que me hizo comprender, todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, que vida tan oscura, sin tu amor no viviré Y ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Y ya no quieroort Aww Ay, que vida tan oscura, sin tu amor Gracias.